Sistema automático SAA para ventanas de proyección Disponible en color gris Incluye control remoto y botonera El sistema se instala por la parte interior De venta por pieza o por escala Se puede instalar en ventanas a partir de 50 cm de ancho Perforamos con una broca de 9.64 a las medidas mostradas en el video Fijamos los soportes con pijas marinas de 8 por media Con tapones TCP8 El cable lo pasamos por una perforación hecha con una broca de 1 cuarto Colocamos el sistema automático y fijamos con los tornillos incluidos Y colocamos el tornillo largo Apreta el tope con fuerza Puede colocar del lado derecho o izquierdo según lo requiera En la botonera incluida conectamos como se indica en el video Se conecta el sistema automático La corriente La tierra Y el neutro Funciona con una corriente de 110 voltios Los botones del control y la botonera sirven para Abrir Detener Y cerrar El control tiene un botón para bloquear El control tiene un alcance de 20 metros Ideal para ventanas que están fuera del alcance Abre hasta 30 centímetros Abre 12 milímetros por segundo Tiene una fuerza al abrir de 31 kilogramos Visita www.perfileto.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.